Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. Y si existiera un banco en el que poder confiar, un banco para crecer juntos. No existe un banco así, existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Dar la bienvenida, voy a empezar a los protagonistas del festejo, a los dos maestros, tanto a Filito de Córdoba como a Emilio de Justo, que han tenido ese detalle, que nosotros le agradecemos, de venir y estar aquí en persona en esta presentación de un cartel que lo hacemos con muchísima ilusión. Dar también la bienvenida al representante de la empresa Tauro de Moción, Alberto García Pú, Nacho de la Viuda y Jorge, que ya hemos tenido ocasión de hablar con ellos y son los representantes de la empresa que este año está encargada de dar el espectáculo taurino que el Ayuntamiento de Almendralejo contrata, licita y son ellos los que han hecho la oferta y nos vienen hoy a presentar un cartel, que yo voy a omitir los nombres para que sean ellos los que los presenten, lo que sí es transmitir como alcalde del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almendralejo en nuestro apoyo, que tenía la ocasión antes de decirlo en el despacho, que hemos estado hablando antes de esta rueda de prensa, pues el apoyo de este equipo de gobierno a lo que es nuestra fiesta nacional. Y decirlo además con mucho orgullo y decirlo sin ningún tipo de complejo, ni ambigüedades, ni otras posturas, o sea, decirlo claramente. Este equipo de gobierno apoya la fiesta nacional, cree en ella, cree y así es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio inmaterial. Y por lo tanto, nosotros estamos muy contentos con que en Almendralejo haya un espectáculo taurino, una corrida, una corrida que además se hace con muchísima ilusión, se hace con muchísimo ánimo de agradar a los aficionados y que además yo estoy seguro que va a ser un inicio, espero, de una relación a más largo plazo. Por lo que hemos podido hablar con los empresarios, son empresarios que quieren apostar aquí en la localidad de Almendralejo y como les decía, pues por lo menos, cuando estemos representantes de un equipo de gobierno, pues van a encontrar un colaborador, como así es para que la fiesta nacional, nuestro festejo taurino, el mundo de los toros, lo que es parte de nuestra cultura, que hay que decirlo, pues se encuentre aquí representado y apoyado por un ayuntamiento y vosotros como empresarios. A los dos matadores daros de nuevo la bienvenida, una vez más a nuestra localidad. A nuestra localidad habéis estado aquí, habéis compartido con nosotros también esas jornadas taurinas, en las cuales veo aquí muchos aficionados que han tenido ocasión de disfrutarla también con vosotros y desearos, pues todo lo mejor. Almendralejo es una ciudad que siempre les ha gustado de buen torero. Vosotros sois unos excepcionales representantes de lo que es el torear con gusto, eso es lo que quieren ver los aficionados de Almendralejo, que se le da también mucha suerte a Curro Díaz, que es el otro torero que la aplicarán. Y nada, por nuestra parte nada más, desear que sea un festejo que acuda muchísima gente a la plaza, que el aficionado lo acoja bien y piense que va a tener, pues desde luego como así va a ser, pues un festejo donde disfrutar, agradecer, como decía, tanto a Tauro de Gestión, a Tauro de Moción, perdón, la labor que ha hecho para conseguir traer ese cartel el día 15 de agosto, que es una fecha fácil dentro del mundo de los toros, y yo creo que todos los parabienes que pueda existir para este festejo. Mucha suerte a todos, darles la enhorabuena también al concejal, ¿no? Soy yo el que hablo, pero realmente, como siempre digo, es el concejal de Asuntos Torino, en este caso Francisco Lallave, el que hace las gestiones, el que está en contacto continuo con asfixionados, con empresarios, el que en definitiva hace el trabajo, yo hoy por el que me toca venir, por ver la cara, pero desde luego aquí hay que felicitarle por el buen acerí, por traer un festejo de esta categoría el 15 de agosto a nuestra comunidad. Muchas gracias al ayuntamiento por la confianza depositaria en nuestra empresa para gestionar esta Corrida de Toros. Muchas gracias también a los maestros afinitos de todo Valle de Milo de Justo por estar hoy aquí, cuando sabemos que estamos en plena temporada y se está tentando en el campo y se está ya pensando en las posibles y futuras corridas. En primer lugar, quiero mostrar el orgullo y la satisfacción que tenemos de gestionar la Plaza de Todos este año a Valle de Alejo, su feria taulina de agosto, que su preciosa Plaza de Todos, y en especial también por ser el 175 aniversario que se va a celebrar este año, esa efeméride, y la forma que hemos escogido para celebrar esa efeméride ha sido con un cartel que la verdad estoy muy contento de la confección, porque creo que es un cartel que reúne, es muy artista, muy del gusto de Extremadura, y luego es un cartel que no es el típico de Sotagaballo Rey, no es el típico cartel que se está viendo en muchas ferias, que yo pienso que hace falta mucha variedad, y este cartel con estos tres toreros, con Finito, con Curro Díaz y con Emilio de Justo, pienso que es un cartel muy muy atractivo. Finito ha toreado algo más por Extremadura, pero la verdad que Curro Díaz tampoco se ha prodigado demasiado, es un torero que además en el momento que está también apetece verlo mucho, y Emilio de Justo pues pienso que es uno de los toreros extremeños que también está en el momento ese para que se le conozca, sobre todo en la provincia de Badajoz, porque hay muchas cosas en las que todavía no han debutado, y pensamos que por méritos de lo que está haciendo en otras plazas de España en otras ferias importantes, pues se lo está ganando. La verdad que es un reto enorme llegar aquí a Badajoz, quiero destacar también, pues aparte del equipo del gerente general, que es Nacho, de nuestro apoyo Jorge, quiero también agradecer y anunciar el fichaje como representante de nuestra empresa Tauro Emoción aquí en Armendarejo, de Paco Ruiz, del cual tenemos unas referencias extraordinarias, no hemos tenido el placer todavía de trabajar juntos, tenemos tiempo para mover como a nosotros nos gusta mover las ferias en las que estamos y las clases en las que estamos, y como digo, las referencias que tenemos de él son extraordinarias, las veces que hemos hablado nos parece que tiene una afición desmedida, pero también que tiene muchísima capacidad de trabajo, y confiamos mucho en ti, la verdad Paco. Bueno, ahora vamos a pasar a anunciar un poco más, ya sabéis la corrida como ha anunciado es el 15 de agosto, Nacho va a dar un poco más detalles de lo que es la venta de entradas, de la que era el destino popular, y como veis también hay dos políticas que utiliza Tauro Emoción en todas las plazas. Bueno, diría tres, lo primero es intentar dar calidad y algo diferente, y pienso que con este cartel lo conseguimos, este cartel creo que es inédito, y es un cartel que desde luego cambia el chip de los típicos carteles que se celebran en otras plazas de Extremadura. Luego, otra de las políticas que solemos llevar a cabo en todas nuestras tratas es una gran campaña de comunicación y marketing, pensamos que el producto hay que venderlo, y más en estos tiempos en los que hay tantísima actividad de ocio paralela que puede afectar a la asistencia a los toros, y más cuando se tiene un producto que pensamos que es de tanta categoría como este cartel. Y luego otra de las acciones que siempre llevamos a cabo es dar facilidad en los precios. Creemos que es importante, tú tienes que dar facilidad para que sobre todo los colectivos más desfavorecidos puedan asistir a la plaza. Por eso hay entradas desde 15 euros para esta correa de toros. Por eso hemos creado, y ahora, lo es que me han hecho, aunque yo me lío ya, y lo explico, hemos creado también posibilidades de que los niños también tengan un descuento del 50% de la sombra. Pensamos que los niños y los jóvenes son el futuro de la tauromaquia, y por eso les tenemos que dar todas las facilidades para que puedan asistir, pero también a desempleados, a jubilados, a todos los colectivos que a lo mejor tienen más dificultades a la hora de poder asistir a estos festejos y que quieren disfrutar de ellos. Como comentaba Alberto, la verdad es que para nosotros es un reto muy importante estar aquí en Armidalejo. Venimos con muchísima ilusión y creemos que podemos hacer un gran trabajo, como probaréis, somos una empresa joven, una empresa con muchas ideas de futuro, y que pienso que estamos preparados para este reto. Para nosotros es un reto poder confeccionar este cartel del 135 aniversario de una plaza tan diplomática como Armidalejo. y luego pasar a detallar un poco los precios y la venta de entradas. Vamos a empezar el día 8 de agosto con la venta de entradas para los abonados, que tendrán su posibilidad de renovar su abono, en este caso, a pesar de ser una corrida, pero tendremos la diferencia de que puedan conservar su localidad en las taquillas de la Plaza de Toros en horario de 11 a 2 y de 6 a 9. Y luego a partir del 9 de agosto, ya para todo el público en el mismo horario, como comentaba, de 11 a 2 y de 6 a 9. Respecto a los precios, como decía Alberto, creo que hemos hecho una apuesta muy importante por conservarles, creemos que es súper importante que la gente, dar la facilidad a la gente para que vayan a los toros. Mantenemos la entrada de los jóvenes, menores de 25 años, 15 euros. También una entrada para desempleados, por 15 euros. Luego el banco de sol, 25 euros. En el tendido numerado habrá la entrada de jubilados por 25 euros en el sol y 30 en la sombra. Tendido numerado, 30 euros sol, 40 en la sombra. Barrera tercera fila, 32 euros al sol, 42 en la sombra. Segunda barrera, 33 al sol, 45 en la sombra. Y la barrera, 35 al sol y 60 en la sombra. También, como comentaba Alberto, aparte de tener esta entrada para los niños, jóvenes, menores de 25 años, 15 euros al sol, añadimos también una entrada especial para todos los menores de 14 años, que tendrán la posibilidad de ir al tendido numerado de sombra al 50%. En este caso, con la entrada quedaría en 20 euros. Sin más, esperemos que eso antes sea el inicio. Venimos con ganas de estar muchos años en Almendralejo y creemos que el trabajo estará a la altura de esta gran fuerza. Desde aquí quiero que le permitís a vuestro partido nuestro agradecimiento, pluralito, representando al mundo del todo, como torero, tanto señora alternativa, por el apoyo y el cariño con el que estáis tratando y el respeto a nuestra profesión. No tenemos palabras de agradecimiento en casos como el de hoy y en los tiempos que corre el toreo, pues mucho más agradecido por todos estos actos. Siempre se agradece en estos momentos, en este tiempo, que uno no se esconda y vuestro partido es el que da la cara, apuesta por una profesión que forma parte de nuestras raíces y lógicamente, como bien has dicho, va a ser escultura. Así que, gracias y esperemos que en este día tan importante que voy a deciros de Almendralejo, son muchos años ya los que vengo haciendo el pasillo en nuestra plaza, o en mi plaza, ¿por qué no decirlo? Porque sin duda es una de las plazas talismán en mi carrera y que orgulloso me siento de estar anunciado en sus 175 años de aniversario. Es un honor y un lujo como torero, por concepto, por la forma que uno tiene tanto de sentir y de expresar dentro y fuera de la plaza, pues estar acompañado de dos toreros que, lógicamente a uno, a mí, desde como compañero y como aficionado, pues suelen pellizcarme el alma cuando las cosas ruedan bien, ¿no? Entonces, el hecho de estar junto a Emilio, ¿no?, en el momento que atravesa, ¿no?, en el momento dulce, en el que poco a poco se está abriendo paso en esta difícil profesión, le venía diciendo antes, ¿no?, que en estos tiempos todavía es mucho más difícil y mucho más mérito tiene lo que viene realizando. Y, bueno, desearle lo mejor, ¿eh?, en esta etapa que disfrute de esta profesión que es única, única en el mundo, maravillosa, y Dios quiera, ¿no?, que ese día la corrida pueda permitirnos expresar, ¿no?, a cada uno de los que estamos anunciados, ¿no? Curro es un torero de un pellizco y exquisito, ¿no?, en sus formas, en lo que hace, y, bueno, y buena persona, buen amigo, ¿eh?, y qué bonito, ¿no?, que estás respaldado, ¿no?, en una tarde en la que el aficionado la va a acoger con mucho cariño. Espero que la gran masa también. Porque siempre hablamos de que carteles, como ha compuesto la empresa, ¿no?, la promoción de este tipo, es cartel para el aficionado. Y te das cuenta que no, por el paso de los años da lo mismo. No existen fronteras en esta profesión. Uno expresa cómo es y cómo lo siente, pero cuando Dios te permite, o un toro te permite, expresar el toro como uno sabe hacerlo, uno está claro que ha demostrado que pone de acuerdo a cualquiera, ¿no? en tienda o no. Por lo tanto, me estoy refiriendo también que ojalá y responda a la gran masa, porque lo merece el toreo, lo merece el vendralejo, y espero estar a la altura, o que estemos a la altura, de lo que todos merecéis, ¿no? Gracias a Alberto, a tu empresa, a todos los que colaboráis en la empresa Tauromoción, por lo que estáis haciendo, por el toreo. Se sabe que en momentos difíciles, para la tauromaquia, el hecho de que llegue una persona, ¿no?, con su equipo y apuesten de esta manera, ¿no?, tan rotunda, sabiendo realmente los gastos que ocasiona, ¿no?, o que conlleva la organización de un espectáculo mayor, como puede ser una correda de toros, pues bueno, ellos están apostando muy fuerte, se están haciendo con muchísimas plazas, imagino que en unas saldrán las cosas mejor, otras peor, pero al final lo positivo es que cuando haga balance final de temporada, ojalá, ¿eh?, y tenga ese punto intermedio donde, lógicamente, haya ganado, porque aquí se está para la NAR, ¿eh?, por encima de todo, pero que entre dentro de algo razonable, ¿eh?, de que nadie pierda, los primeros por él, porque no jugamos la vida, y no más, aquí lo que hay que, tiene que haber una regularización, este mundo, ¿eh?, porque hay una base, una base que se ha hecho desde hace muchísimos años, y, bueno, y unos antecedentes, y entonces por encima de eso, creo que hay que regularizarlo, y a partir de ahí, pues crear un mundo del futuro, como lo que viene haciendo, modernizarlo, actualizarse, y eso en plan de promoción, ¿no?, de publicidad, nos están llevando a cabo de una manera muy limpia, y muy admirable. Entonces, gracias, gracias por haberme anunciado este cartel, por haberme contratado, y lógicamente por todo el trabajo que estáis llevando a cabo, y espero que sea un éxito, para atender nuestra fiesta. Bueno, decir que, estoy muy contento, y muy agradecido, que me hable al lado, que es un montón de al, muy ilusionado, ¿no?, de volver otra vez a torear, después del año, en 2014, que fue, mi última vez que tolé aquí en el Vendalejo, una corrida de toros con un hotel netamente estremeño, que es realizada porque era en Extremadura, y gracias a Dios, sería corte dos golejas de un toro de Luis Albarrán, una gran persona de mi amigo-mieto. Y bueno, pues volver después de estos 3-4 años a Vendalejo, me hace una ilusión muy grande, porque creo que es una plaza, primero que es una plaza preciosa, una plaza muy bonita, creo que aquí hay aficionados muy, muy buenos, y bueno, yo creo que también darle la enhorabuena a la empresa de automoción, porque creo que ha hecho un cartel a la altura, por encima de lo que todo es cama, un cartel muy, muy bonito. Para mí, personalmente, se cumple uno de mis sueños, que es compartir cartel con el maestro Juan Serrano, en el mundo de Córdoba. La verdad que desde pequeño, desde niño, siempre mis toreros han sido Manzanares Padres, que los padres descanse, y él, y siempre he soñado algún día compartir cartel con ellos, y entonces el maestro Manzanares Padres, pues gracias a uno, se fue. Y mira, qué bonito que el maestro Sinito siga activo y se cumpla ese día, de verdad, el corazón uno de mis sueños es compartir cartel con él, porque ha siempre sido un torero que me ha transmitido tantísimas cosas grandes, que me he anunciado ya, cuando he visto el cartel, mi nombre junto al suyo, ya creo que es una alegría muy grande. Por lo tanto, cuando tengo mucha ilusión de ese día, de poder expresar lo que llevo dentro, de poder leer, expresar lo que llevo dentro también, y por supuesto a Curro Díaz, que es un torero que admiro muchísimo también, que hemos compartido cartel este año algunas veces, con tantoreros, y bueno, yo creo que como ha dicho el maestro, y como ha dicho antes Alberto, creo que es un cartel no solamente para aficionados, para cualquier que tenga sensibilidad, y ojalá pues hablan las cosas, por la empresa, que invita la corrida, y todos disfrutemos de una gran tarde de toros, que yo creo que va a ser así. Por lo tanto, gracias al ayuntamiento, gracias a la empresa por la apuesta que ha hecho, enhorabuena, y nos vemos si Dios quiere el día quinto. Gracias. 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 Gracias.